Un día, diga sus vecinas del canal Hola ¿Quién es usted? Un maquete Una cantidad de suscriptores Fue muy pesado ¿Quién es usted? Yo lo estoy Bueno, chao, chao, chao Quien sea ¡Gracias! ¿Me llevo una caca? No sé, ¿quién dice quién es de una caca? ¿Quién es? No sé ¿Tú no encargaste esto? ¡Es muy grande! No Fíjate con alguien ¿Cómo ves? No sé, bueno Chica ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Ya ¡Abrámosla! ¡Hueón! ¡Hueón! ¡Qué esta mierda! ¿Qué es esto, weón? ¿En serio? ¿Cómo le va a ganar esto, weón? Que eres un pobre, culio Ya ¿Pero por qué hay tantos sobres, weón? No sé 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 ¿Hola? ¿Hola? ¿Estás ahí? Contamos los sobres Y... Son de estos sobres De donde sale la manito y todo Todo lo barato Todo lo que es Sí, todo lo que es ¿Pero por qué son los sobres? No, yo creo que son... ¡Wow! ¡Mira! ¡Mira esa cagada! ¡Mira! ¡Mira todo eso! ¡Mira! ¡Mira! Yo creo que son, weón Yo conté, weón Yo conté, weón Yo conté, weón No sé ¿Y qué vamos a hacer? En un momento me perdí Me dejé contar Pensaste vacas Y pensaste vacas Empezaba a contar Lo mismo que ya tenía Lo mismo que ya tenía Más bien vas a ver Ya ¿Pero qué hacemos con todos estos sobres? Abrir Mi chapo Mi chapo No es el objetivo, no es el objetivo Y ahí, chicos Voy a abrir unos... ¿Cuántos sabres? ¿Cuántos abrías tú? 10 Yo voy a abrir 10 más porque era mucho, no no, es un video de 2 sobres Cuando me arrepiento Que va aburg que dar 100 minutos que abrir más Además, ya están... Creo que... No sabéis qué, pues... Creo que ya los vendí No le digas Ya, empecemos A ver, quién saca la mejor A ver, a ver Esta de Ana Mira, mira, mira El que te ama Un Manchester, una mano, un Storming ¿Qué estas wea? Una guay, una wea Esta secret, esta también Aquí está el mejor mono de todos ¿Cuál? Cowboy Mira, ahí tienes a tu amante, a tu amorada Y el vaquero y la granjera ¿Tenía la familia? Bueno, una chaturinardo Oh, una eccentric Creo que voy ganando Hijo de la perra Ahí las secret Y adelante las Las que no son secret Pero sigue siendo gol Yo saqué un Flare También tengo una granjera Esta es la mejor, la FaceUp Una Tarántula Y un Maxi Esta es la mejor de los Soles que elegimos Otro, Flare Cuernito 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 Tamirro Mira Es que querías tú Uno de los que buscaba Pero ven a los mierda Le saqué un Volca Una Cosmotown Carlito, Carlito Quiero que va a querer todo esto Una Blazing Oh, mira tengo el Reinato Los siete pecados en uno solo Y a Virgilio Yo... Un Vector Un Forbunner Un The Breakthrough Que esa hueada Y un Scar Ya Todo brilla Todo el Borneo de brilla Me lo van a tocar Puta Yo tengo un Bahamut Otra Cosmotown Tengo otra Cosmotown Un cambio de máscara Para Dinero Un... Esa mierda No sé qué hace Y un Dante Mariconcito Un Volca Otra Cosmotown Otra Cosmotown Otra Cosmotown Otra Cosmotown Qué buena es esa Qué buena Y otro Sailor Moon Sailor Yo tengo un Volca Una Time Space Otra Magia Love Monarca Ahora la Magia Secret Y un Dante Ha salido todo Falta la Beatriz Falta la Beatriz nomás Un... 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 Resume Oh, qué bonita es su Echor Una Tarántula Y un... Y un... Yo tengo un... D-Wheeler Ah, yo he completado por ni una vez Tengo todo Tengo la Beatriz ahora Jajaja Tengo el Arsoni Qué esta mierda, weón Y un... Un Graf Un Bajo Otra Granjera ¿Veis? Creo que debo volver a jugar con esto Sí, creo que debo volver a jugar con esto Sí, creo que debo volver a jugar con esto Otra... Otra... Y un... Y un... Tengo un Vaquero Ahora tengo las dos manos Tengo una Fairy Un... Otra... Pero no salió la otra La que se monta encima de ella O el... Eso se monta encima de otra No sé Otro Volcazauro Una mano O que sale el Volcazauro La cagó Una Mirro Un Slash Y la otra de los Vols La Magia Yo tengo un... Otro Vaquero Tengo... Esta mierda de verdad que no se que hace Tengo... Una Mystic Arrest Sale Lucas Un Dogfighter Y un Lago Un Dogfighter Me cantozor Otro Volcazauro Del Regulado Time Space Arrenato de nuevo Arrenato de nuevo Y otro... Y el Roy Yo tengo un... ¿Hobro monos? Una ¿Qué es esto John Charger? ¿Qué es esa hueá? ¿Qué es esa hueá? Un Lago Un Ignister Un Ignister Oh, bonita, bonita Háselo casi por la cámara Claro ¿Por mi? Bueno, a mi máscara Otra de los Marcas Y otra de los Marcas Y otra de los Marcas Me queda uno A ti uno Qué mal sombra ¿Qué te salió a ti? Antes de encontrar la cámara ¡Ah, macho culiado! Me salió una Arcanite Una Godwitch Una... Charade ¿Qué es esa hueá? Tu juega y un Phantom no hay caso Sí Un poco un Mo Para ver si Un bocadixir Raider No está Modo Horus Un... Un Raider Un Raider Otra Teleport Otra de los Marcas Y... Creo que yo estoy un poquito más ordenado que... ¡Pero culiado, no! Ya, vamos a hacer un cortadero Que mierda no salió Bueno chicos, este es el... Lo que salió Partimos tú o yo? Parto yo Eso es lo Monarca, creo Sí Salieron dos Stormfront Y... Cuatro de esas hueá Un Super Tifán que tiene Sí, el Super Tifán Es como un Galaxy Scythe Para los Monarcas, ¿no? Claro, sí tiene que ser el Super Es bueno Yo paríamos bien eso, sí No paríamos mal Kikiru Dos cambios máscara Uno cambia máscara dos Y los tienen que salir más Pero lo vamos a hacer fuera cámara Claro ¿Ahora no Cosmo? ¿Cierto? Tres Stormdown Tres Granjeras Uno Polaruner Una Vipdown Falto... Falto otros Rider Otro Rider Claro Un Dogfighter Los... Los Resonings de Respeto Y las Teleport Falto una Teleport Los tres Destroyer Un Resonings más Falto una... Y... ¡Toro Cosmo! Sí, toda la base Toda la base Cosmo que se lo podía hacer de Raúl Está usando ahora Vamos con lo... Lo demás... Importante Un Maxi Entre 20 sobres Un Excentric Entre 20 sobres Un Majester Un Mister Un Vector Y más eso Que eso... Espera salió más Ya, puede salir más Ojalá Todo esa parte Si Doble Rubik Un Graf Un Karka Otro Farf Pero ya salió Como que el mejor que se puede tirar ahora con Beatriz Porque lo tiré es porque es eso Skarm Los Lagos Los Viajeros Los Viajeros Y... La Magia No sé Ya... Y de lo demás... Mucho, mucho Que... No quiero contar de Lizalor Que... Mucho Mucho Que mucho ¿Qué piensas? Bueno... Que esa weah Que es esa mierda weah No sé que... Ah, que asco weah Esos por no es bueno Esos por no es bueno No se que hacen las cosas Phantom Te colere eso Eh... Y... Más cartitas Más cartitas Más cartitas Más cartitas Más cartitas Mira todos esos Volcasauru weah Que rique Fueron hasta aquí el video y... Puta Nos llevo una caja po weah Ahí vamos a tener todo el día... Veseando Si, vamos a estar todo el día abriendo cajita weah Pero bueno O sea que querías olvidaros que encontré suscrise y le haga el video Mira un par de manos Extraño a la mano gigante Extraño a la mano gigante Eso ha sido todo Adiós Música 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 Música